Hola, buenas tardes. Comenzó la edición número 22 de los Juegos Escolares Sudamericanos. Toda una fiesta deportiva se vive aquí en la capital antioqueña con la presencia de 1.120 deportistas de 10 países que han llegado a la ciudad para competir hasta el próximo sábado 17 de diciembre. En los escenarios de la unidad deportiva Atanasio Girardot, hoy se cumple la primera jornada de estos Juegos Internacionales. Tenemos actividad en baloncesto, tanto en masculino como en femenino, aquí en el Coliseo Iván de Bedut. También a esta hora se cumplen los primeros partidos en voleibol. También hay actividad en balonmano y futbol sala. Toda una fiesta deportiva vivimos aquí en la capital antioqueña. A esta hora juegan en masculino Colombia y Perú. El equipo Colombo-Inglés de Valledupar, por haber sido el campeón nacional, es el equipo que se ganó el derecho a representar al país en el baloncesto. Mañana en horas de la tarde, aquí mismo en este escenario, sobre las cuatro, se cumplirá la ceremonia inaugural. Recordamos que son 1.120 deportistas entre los 12 y 14 años quienes están presentes en la edición 22 de estos Juegos Sudamericanos Escolares, que se extenderán hasta el próximo sábado. Serán en total seis días de una fiesta deportiva que se cumplirá aquí en la capital antioqueña, en las diferentes modalidades, las diferentes ramas deportivas. Hoy en la primera jornada tenemos baloncesto, voleibol, balonmano y futbol sala. La información que originamos a esta hora es del Coliseo Iván de Bedut. Continúe usted con más desde Estudio y recuerde que en Noticias Telemedellín, aquí te ves. Feliz tarde.